Ah, mirá El chiquilín me miraba de afuera Bueno, muy buenas tardes Buen día Como verán el tiempo Increíble Llovió Todita la semana casi Pero no lo va a tener No lo va a tener Para venir a pescar Hoy vinimos a La Tecora Es Al costado del Campi y los Medanos Lamentablemente Hoy está cerrado Pero bueno Por lo menos acá tenemos una entradita Para poder pasar Hay una fábrica acá al costado Y todo un camino que nos lleva Hasta el río ¿Qué haces loquito? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, para lo que... Nooo, mis zapatillas Loca Vamos, vamos, vamos Compañero Así que vamos con todo hoy ¿No, David? A ver, vamos a ver si tenemos puertas Sí, sí, a ver Si podemos pescar una Un par de De boguitas Lo que sea Lo que sea Sí, sí, hoy tenemos que pescar algo Está recrecio Sí, está recrecio También con lo que llovió No, no, no Ah, pelico, hijo Oh, miren chicos Qué buena idea Arrasja aquí sus residuos Cuidemos del río Muy buena la verdad que Bueno Hemos llegado Vamos a ver a dónde podemos pescar En qué parte Acá está el famoso barco de cemento Creo que hay Tres o cuatro más o menos En distintas En distintas localidades Son únicos Y quedaron ¡Pepa! Lo bueno es que somos los únicos locos que Que vinimos a pescar Pensá que flotaba el barco este ¿Eh? Y pensá que flotaba el barco este Pensá que flotaba El cemento A ver si podemos pasar No A la mierda, hijo Ahí está Ahí está Terry Vamos Pasá Más alérgico al agua Más alérgico al agua Otro más Me parece Me parece Me parece Que las boguitas Están activas Muy activas Ojalá Ojalá Bueno Hemos llegado Bueno, hemos llegado Bueno, hemos llegado ¿Es el bello del carnavo? Sí, es el bello del carnavo ¿Vamos a empezar? ¿Aca tenemos? Si, acá o allá arriba Si allá arriba o si Tenemos Ah bueno dale dale ¿Ahora lo venís a buscar? Si Acá vamos a pasar por acá no? Y bueno vamos a pasar por acá o queda otra Vamos a ver acá ¡Ah ya! Hijo Vamos Si, si ahí también está bueno el lugar Ya está bueno Pero ahí ya no se puede pasar Si acá Bueno La carnada Hoy Regimos tripa, tripa de pollo Un bagri que encontramos ahí Salame o milán ¿Apa? ¿Es eso como nosotros? Si vos Con el lado de los dedos Eh, masa Lumbrice Y unos choclitos Y encarnamos Un azuelo grande Y un par de chicos A ver si A ver si sale un dorado Un par de chicos 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 Bueno gente Tiramos cuatro cañas Y hasta ahora Y hasta ahora no No picó nada Acarnamos con Con lumbriz Con tripa de pollo Y bueno el aire tiró un Un pedazo Una mojarra que teníamos A ver si saca algún Algún dorado O algún En lo que sea Lo importante es pescarlo Pero bueno El lugar está hermoso Lleno de piedra Hay muchas escamas Eh, está empezando a chispear un poquito Así que esperemos que no se Narga a llorar Así que bueno Así que bueno 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 Que acá vi Piscó un magrecito O sea puede cansar mucho Pero bueno Un magrecito Bueno gente Primera captura del día Un magrecito A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la final ¿Está para las fritangas o no? ¿Está para las fritangas? ¿Lo llevamos o no? Es capaz que sí O sea esta noche ya comemos A seguir Venga vi Buena captura Se irá así Otra captura Otra captura Este río de barrio El chiquilín El chiquilín El chiquilín El barrio Un poco más boludo Metí la cámara en la boca Bueno Nos cambiamos el lugar Porque No estábamos sacando nada Dino Apenita picado Y bueno Nos venimos acá A este lado Una baranda acá Estábamos allá en la punta De vez no venimos acá Está complicado para la caída Me parece Así que bueno Tratar de De sacar algo Bueno Ya que acá hay sacó un barrio Lo voy a encarnar Dejo el amigo El amigo El amigo Aus De costado Que lo encarna del lomo Ahí Así que vale Vamos a probarlo Así que vale Vamos a probarlo Ah Mirá El chiquilín Me miraba De arriba De arriba Un amarillo Está lindo Este se va el agua Este va el agua Pero hoy estás con todo Yo no saqué nada todavía Para los que dicen que no pesco nada Para los que dicen que no pesco nada El ladri va a ser un cebadero Si Me había quedado una bolsita De De maíz pisado blanco Y Ya se Se me repudrió Así que vamos a tirarla A ver Qué pasa acá Y Esa es la zona Ahí Esa es la zona Esa es la zona Hasta ahora poco pique O sea que Bueno Se va a ir más o menos Y después lo chiquitines Ahí Y Y hasta ahora Nada más Así que Vamos a estar un rato más acá Y si no Vamos a ir a otra parte de arriba Vamos a seguir recorriendo Y A ver Si podemos sacar algo De otro lugar Bien pesadito Bien pesado Mira Jajaja 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 Bien Y calculo que sí Está enganchado en la panza Y ya está abierta la panza Así que bueno Vamos a encarnarlo No queda otro Así vamos a conectarlo Bueno El único que está pescando Es así que Bueno Así, así Jajaja Yo no No pincho ni corto Hoy estoy Hoy para atrás Ve las nubes Y Y Pa El sol Quiera aparecer Pero no Esa es grande Gente, al aire le picó, así que vamos a ver si trae algo Oh, está horrible, está horrible Bueno, algo, algo Si, si Si no tienes que devolverlo Si, este va a devolverlo, es demasiado chico Por lo menos se está sacando algo Si, verdad, son chiquititas pero bueno Nos vamos a retirar de este lugar Porque puro chiquitaje Sacamos un bagre más o menos bueno Y lo resto son todos chiquititos Pero bueno, por lo menos se sacó algo acá Ahora vamos a ir cerca del puente Perdón, cerca del barco de hierro Vamos a probar ahí Y calculo que si no sacamos nada ahí Vamos a parar todo, al lado de los medanos Así que bueno, vamos a ver qué pasa Estamos acá en el límite Ya tiramos cuatro cañas Y bueno, el aire tiró algo para ver si agarra algún dorado o algo de eso Lo que sí, impresionante es la cantidad de árboles que hay en el medio, viste, del canal Y ya por si se acansa a ver Cada rato pasan los árboles flotando en el agua Así que bueno, es un dato a tener en cuenta Porque por ahí si alguno anda en lancha Por ahí no lo ve y se le puede llevar Así que bueno, vamos a probar acá y a ver qué sale Bueno gente, mi hermano le acaba de picar Y dice que trae algo, así que vamos a ver Viene, ¿verdad? Jaja, avanzo, eh ¡Bairo! Por fin, bueno ¿Verdad? Qué hermoso Vamos a traer para la cámara ¡Vamos, perfect! ¡Felicidades, Ario! ¡Perfect! ¡Es la hora! ¿Verdad qué lindo que estaba? ¿Y ahí qué le pasó? No, acá mirá lo que pasó Ah, no es la... Me parece que como que lo mordieron ahí ¡Vamos, vamos! ¿Tres más y ya teníamos para la fritanga esta noche? Tres más y ya estamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¿Y hoy? ¿Lo traes? ¡Ahí no viene! ¡Ahí 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 viene! Un descarnador ¿No? Este... Ah, un poquito es grande No hay descarnador 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 es más chiquito Pero... Es que no sirve para la fritanga No, no, es que no A ver, regalo Ahora sí Bueno, a seguir Acabas de sacar un terrible cangrejo Te lo más acabas y te vas a ir No te agarra el dedo porque te lo cortas Sí, un buen maldito ¡Virá! ¡Te va si es! Se Abravo ¡Chao, chao! ¡Mira Gabi! ¡Hoy tuviste con toda! Una fe en te engrejo ¿Sí? ¿Qué más te pido pero? Gente linda Eh... Se pescó Se pescó a bares Eh... Chico, grande, mediano Pero bueno, lo importante es que se sacó algo Acuérdense de suscribirse Y espero que les guste Nos vemos en la próxima